Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Yo me presento, me llamo Catalina y soy la profesora que está con ustedes en estos videos. En el video de hoy vamos a ver el tema de las capas de la Tierra. No sé si ustedes alguna vez han visto Shrek, él hace la metáfora de que él es como una cebolla porque tiene capas. ¡No! ¡Capas! La Tierra es igual, es como una cebolla porque tiene capas. Entonces, ahora les voy a plantear una pregunta que espero respondan a lo largo del video. ¿Por qué si la Tierra es esférica no se ha hecho un túnel que conecte un hemisferio con otro? Vamos a ver. Tenemos las capas de la Tierra. Vamos a ver tres. La atmósfera, la hidrosfera y la litosfera. Estas son las tres capas que componen la Tierra. Partiendo con la atmósfera. Esta es una capa gaseosa que rodea al planeta y se extiende desde la superficie hasta el espacio exterior. Además, esta es muy importante porque contiene la capa de ozono, que actúa como filtro y absorbe los rayos ultravioleta, los rayos X y la radiación gamma, que son muy dañinos para los seres vivos. De hecho, hay lugares donde hay hoyos en la capa de ozono y algunas de estas radiaciones o rayos se filtran y pueden ser muy dañinos para las personas o seres vivos que ahí habitan. Además, la atmósfera favorece el calentamiento de la superficie de la Tierra, evitando así temperaturas muy extremas. Por ejemplo, que tengamos 5.000 grados o que tengamos menos 90 grados. Entonces, la atmósfera se compone de capas. Estas capas van desde lo más lejano hasta lo más cercano a nuestra Tierra. Partiendo por lo más lejano. La exosfera es una capa muy muy externa, es la más externa, entre 500 a 1.000 kilómetros de altitud, o sea, muy lejos. Luego, la termosfera, capa donde se producen las máximas temperaturas, 1.500 grados Celsius. Nos calcinaríamos si estuviéramos en esa capa de la atmósfera. Luego, un poquito más cerca, la mesósfera, capa donde se producen, en este caso, temperaturas muy bajas, llegando a los menos 90 grados. Ahora, más cercano, la estratosfera, que es la capa que concentra la mayor cantidad de ozono, que se conoce como capa de ozono. Y por último, la troposfera, que es la capa donde se producen los fenómenos meteorológicos, y es la que está más cercana a la superficie de la Tierra. Es decir, donde se genera la lluvia, las tormentas, los días soleados, todo se produce ahí, en la troposfera. Ahora, veremos la segunda capa. La hidrosfera. Esta corresponde a la totalidad de las aguas de la Tierra. Pero, a diferencia de la capa anterior, la atmósfera, esta no es realmente una capa, sino que está repartida por todo el planeta, ya que tenemos agua en los océanos, en las nubes, tenemos agua en todas partes. Y esta hidrosfera se compone de, como ya deberían saber, agua salada, en un 97,5%, y agua dulce, en un 2,5%. Y de esta agua dulce, un 77% está en los casquetes polares, o sea, congelada, un 22% en aguas subterráneas, y un solo 1% es agua superficial. O sea, un 1% corresponde al agua de ríos y lagos. Ahora, como ven en la imagen, tenemos la Tierra, que está partida a la mitad y se ven las distintas capas que posee. Posee un núcleo interno, un núcleo externo, un manto interior y un manto exterior. Y, por último, la corteza, que es donde nosotros estamos. Bueno, esa es la geosfera. Pero la litosfera está ubicada en la corteza terrestre y la parte más externa del manto superior, o sea, donde está el cuadrado verde. Y esta se divide, además, en secciones que nosotros conocemos como placas tectóricas. Y un sector de esta corteza está denominado suelo, y es donde se desarrolla la mayor parte de la vida de nuestro planeta. Volviendo a la pregunta inicial, ¿Por qué si la Tierra es esférica, no se ha hecho un túnel que conecte un hemisferio con otro? Espero que ustedes tengan sus hipótesis. Yo les voy a dar mi respuesta. Como vimos, la Tierra está compuesta por muchas capas. Entre esas, el núcleo interno, el externo, el manto y la corteza. Bueno, entonces nosotros no podemos llegar y atravesar con un túnel todas esas capas, mucho menos los núcleos. Eso podría incluso destruir el planeta. No se puede hacer un túnel porque incluso nos moriríamos en el intento. Es por eso que no se ha conectado un hemisferio con otro mediante un túnel. Vamos a ver la Trivia. ¿Cuáles de las siguientes corresponden a capas de la atmósfera? A. Exosfera y Estratosfera B. Termosfera y Geosfera O C. Troposfera y Litosfera Piensen unos segundos y no se confundan con las otras capas que hemos visto. Muy bien. Vamos a ver la respuesta correcta. A. Exosfera y Estratosfera Estas son capas de la atmósfera. En cambio, en la B. Termosfera y Geosfera La Geosfera no es una capa de la atmósfera. Son las capas de la Tierra. Y por último, C. Troposfera y Litosfera Litosfera tampoco es una capa de la atmósfera. Se refiere a la superficie de la Tierra. Es decir, corteza y manto externo. Muy bien. Espero que hayan aprendido hoy día mucho sobre las capas de la Tierra. Y nos veremos en otro video. Que estén muy bien.